Estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana, ya está pronta Magdalena Correa con más información desde el móvil, hablando acerca de los números con respecto a adopciones el pasado año. Adelante Maggie, ya te vemos y te escuchamos. Gracias, pero si hubo récord en 2021, así lo dio a conocer el presidente del Instituto de Niños y Adolescentes del Uruguay, Pablo Abdala, quien señaló que fueron 125 desde el año 2013, no se registraba una cifra tan alta, sin embargo se superó y esto se entiende de alguna manera, es por los cambios que implementó la Ley de Urgente de Consideración. Pero vamos a entrar un poquito en detalles también y a conocer la realidad de esos 125 chicos que hoy por hoy tienen una familia. La mitad se dio, prácticamente la mitad, porque son 60 fueron aquí en Montevideo, pero sería bueno conocer también las edades de esos pequeños. Abdala, buenos días primero que nada. Muy buenos días. Sí, fundamentalmente niños chicos, ¿no? Creo que este año se corrobora una vez más, en eso hay una constante y es un dato muy relevante, de que las familias que adoptan manifiestan su voluntad de adoptar niños, pero particularmente de primera infancia. De estos 125 casos, si la memoria no me traiciona, yo creo que no hay más de una decena, no hay más de 10, de niños que tienen más de 9 o 10 años. Todos los demás están por debajo y la enorme mayoría están en la franja de 0 a 3 o de 0 a 5. Este es un dato muy importante, porque esto lo que demuestra es la importancia y la incidencia del factor tiempo. Que por supuesto, en aras del tiempo, no podemos relativizar las garantías ni cuidar las garantías. Desde luego, hay que hacer las cosas con seriedad, como se hacen en el INAO. Pero está claro que a medida que el tiempo transcurre, las posibilidades de dar una adopción a un niño chiquito que empieza a crecer y crece, y de primera infancia pasa infancia y de infancia pasa adolescencia, se van volviendo cada vez más tenues y más débiles, y allí ya la cosa se nos convierte en un problema bastante más serio. Adela, ¿se sigue preservando eso de mantener hermanos unidos? Por ejemplo, ¿hay situaciones de adopciones de hermanos? ¿Cómo es la realidad? Sí, también están las estadísticas en el informe del área de adopciones. Aparecen los grupos de hermanos, no son tantos casos. Si la memoria no me traiciona también, creo que de estos 125 estamos hablando de 16 chicos, creo que esa es la cifra, alguno más, alguno menos, que efectivamente constituyen grupos de dos o de tres hermanos. Eso se privilegia siempre en el INAO, más allá de que las familias ingresan al RUA, al Registro Único de Adoptantes, y por lo tanto se respeta en principio el orden naturalmente y el tiempo, con el propósito, por supuesto, de vincular niños a familias adoptantes en términos de que los psicólogos y los asistentes sociales recomienden que esa integración es aconsejable, y por supuesto que los padres adoptantes estén de acuerdo con ella. Eso eventualmente puede llevar a una alteración del orden. Pero cuando eventualmente hay grupos de hermanos, o hay niños que tienen alguna dificultad en particular, vinculada con su salud, o eventualmente, por supuesto, niños más grandes, que no son demandados, entre comillas, por la gran mayoría de los padres adoptantes, bueno, allí obviamente hay una preferencia para aquellos adoptantes que manifiestan voluntad de adoptar niños y adolescentes con esas características. Audala, ¿cuáles son los principales cambios que introdujo la Ley de Urgente de Consideración a través del artículo, por ejemplo, 404, que aceleraron esos procesos? Digo, porque en esta época de debate es bueno poder brindar un poco más de información. Mire, cuando yo digo que este dato es importante, lo digo, en primer lugar, por el dato absolutamente objetivo, que tú señalabas, Magdalena, se habla de récords, y por récords se entiende la cifra más alta desde que se llevan registros, es un récord, porque es la cifra más alta del 2001 para acá. Ahora, eso a mí no es lo que más me importa, lo que me importa es que ese dato, asociado a otros indicadores muy positivos que se dieron el año pasado, como por ejemplo los tiempos de valoración de las familias que se acortaron a 18 meses, la circunstancia de que hoy tengamos un RUA bastante más robusto, con 195 familias que están prontas para adoptar, en fin, toda la actividad que se ha venido cumpliendo, parecen indicar, y quiero creer que así va a ser, el inicio de un nuevo camino. ¿Por qué razón vinculamos esto con la Ley de Urgente de Consideración? Por dos razones fundamentales. Una muy clara y muy directa. Una parte de estos 125 casos, 19, están absolutamente identificados, tienen que ver con la aplicación directa del artículo 403 y 404. Así que allí hay una incidencia directa de la LUC, porque esas adopciones o esas integraciones se tramitaron por la vía de los procedimientos allí establecidos. Pero además hay una incidencia de carácter general, y es que la gestión de adopciones, la reestructura de adopciones, los procesos se han venido adecuando a las pautas que marcó la Ley de Urgente de Consideración, entre ellas el plazo máximo de 18 meses al que yo hacía referencia recién. Adela, muy amable por este contacto en esta mañana. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes como siempre. Era la palabra del presidente Dinau, Pablo Udala, acerca de esta cifra récord que se registró el año pasado con 125 adopciones. Siguen ustedes.